Encadenar a la bestia, Alexander, buco en China del Dut, órbita baja de Char. Sin embargo, todavía queda una cantidad considerable de defensores anidados alrededor de la nueva supermente. Alexi estaba en lo cierto. El Disruptor es la clave para la victoria. Si lo hubiera destruido como proponía Dunant, nunca habríamos llegado tan lejos. Capitán, ha llegado el momento de que cumplamos nuestra misión. Vamos a subyugar a la supermente en nombre de la humanidad. Atención, Capitán. Nuestros sensores han identificado a tres cerebrados que forman el núcleo de las defensas de la supermente. Todavía desconocemos las capacidades propias de cada cerebrado, de modo que extreme las precauciones. Despliegue las tropas y no permita que sobreviva ni un solo cero. Cuando llegue hasta la supermente y aplaste a sus defensores, envíe un equipo de médicos especialmente entrenado para apaciguar a la criatura con potentes sedantes neuronales. Solo así, nos aseguraremos la victoria. Y, Capitán, recuerde que Duran todavía anda por ahí suelto. Me atrevería a decir que su traición solo acaba de empezar. Tenga cuidado y buena suerte. Estoy seguro de que venceremos. Fin del informe. Los objetivos de la misión son... Llevar a un médico a cada una de las balizas que rodean a la supermente. Y matar a los cerebrados Zerg para debilitar las defensas de la supermente. Última misión de la campaña Terran. Promete ser complicada, cuanto menos. Así que... Vamos a ello, vamos a ello. A ver si consigo hacerlo a la primera. Vale. Escucha. La resistencia está atacada. Señor, estas colonias hundidas resisten ante todo lo que les lanzamos. Seguro que uno de esos cerebrados les suministra energía desde algún emplazamiento cercano. Ok. O sea que tengo que destruir al cerebrado que... Que esté por ahí cerca. Y desactivará... Las colonias. Aquí me indican dónde me puedo expandir. Esto está hecho... Eh, ¿había marines dentro? Si los quería... Antes he seleccionado los bunkers precisamente para ver si había marines. Y salían vacíos. Qué raro. Vale. Si destruyo al... Al cerebrado... Las colonias hundidas dejaron de funcionar. Esto va a ser control 2. Sacamos el más uno de ataque del vallo. Vamos a ir haciendo... Vale. Ah, no me acuerdo de los campos. Ahí. Refinería. Clary point por aquí. Algunos médicos. Esto va a ser control 5. Vale. Seguimos saturando esto. Bueno. Entonces tengo aquí algunos marines. O sea... Algún que la aguanta. Esto va a ser control 6 por si necesito moverme de ahí. De hecho, vamos a llenar el viento. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Oh. Ok. No sabía que tenía... Esas torretillas ahí lejos. Cura, 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 cura. ¿Médico? El otro médico se está tratando. Vale. Por aquí también. Esas torretillas están bien porque me permiten a... No voy a poder curarla. No voy a llegar a curarla. Se va a quemar antes. Sí, se ha quemado antes. Lo he intentado al menos. Ah... Esas torretillas están bien porque me indican por dónde va a llegar el enemigo. Pero... Ya están prácticamente destruidas. ¡Ojo! Vale, ya ha llegado. Tengo que... Aquí está la supermente. Aquí está uno de los celebrados. Aquí está otro de los celebrados. Y aquí está otro de los celebrados. Son tres celebrados. Que están cubriendo a la supermente. Y cada uno parece que... Tiene una característica especial, cada uno de esos celebrados. Lo veremos, lo veremos. Al destruir a los celebrados parece que... Como que vamos a desactivar... Por ejemplo, matando al de la derecha vamos a desactivar estas colonias hundidas. Y... Un segundo. Se me ha crecido el cerebro. Ahí está. Estaba leyendo el chat. ¿Alguien me ha nombrado? Voy a tener que cerrar el pichillo y cobrar juegos. No... No jodas, loco. Que es bastante caro. Le he subido 7000 puntitos más. Para... Disuadir un poco. Que a ti te da igual, pero bueno. Vale. Me voy a quedar en Supply Block. Así que... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Luego os veo al final de la misión. Para... No petar esto de Death Topics. Pero... No. Que son buenos juegos, tío. Que la lucha está guapa. Vale. Más uno de ataque. Ya está a punto de terminar. Necesito... Instalación científica. Para sacar el más dos. Así que vamos a ir sacando la fábrica. Con la... Vamos a ir sacando la fábrica. También para sacar esos tanquecillos. Que... Son muy útiles. Vamos a poner el Rally Point por aquí. Los Supply Block están a punto de acabar. Vamos a hacer... Más. No sé si me pueden atacar por aquí abajo. No. De hecho está el borde del mapa. Igual... Puede que esté abierto. Así que no sé. Yo soy... Vale. Mejora completada. Vamos a sacar... El más uno de Defensa. Lo que sea colaborador de Investigación... Ah... Y... Para el D2. Vamos sacando VCs. ¿Dónde va el Rally Point? ¿Dónde va el Rally Point? Entonces... ¿Dónde está el VCs? Bien. Vale. Ah... Vale. Estamos bien. Eh, eh, eh. ¿Dónde? Vale. Era ese Overlord que estaba atropeando. Está bien. Tengo a los Médicos en Rango, así que estamos bien ahí, eh. Ah... Si pudiera pasar hacia aquí para ir expandiéndome e ir aprovechando esa base estaría muy bien. Vale. De momento. Vamos a hacer lo que podamos. Esto es con la Q. Ah... Vamos a hacer otra barraca más. Yo creo que me da la economía para... Dos barracas. Dos barracas y una fábrica. Es lo que hice en la misión anterior. Y... Me gastaba mis minerales a buen ritmo. Aquí vamos a seguir... Sé que... Vale. Este Rally Point por aquí. Sé que tengo margen de supli, pero luego se me olvida, así que voy a seguir sacando. Lo que tengo que hacer ahora es... Tiene que ser completado. Tanquecillos. Rally Point por aquí. Ah... Laboratorio científico. Ah... Y me falta el puerto estelar, que es con la P. Ok. Pues un puerto estelar donde quepa helado. Aquí cabe helado. No. Ahí... Paro a los tanques. Aquí. Va a seguir haciendo QC porque voy a saturar la otra base también. Aquí vamos haciendo supli equipos. No cambien, no cambien. Vale. Ahí. Justo a tiempo. Esto fuera. Debería sacar un arsenal o dos. Para ir sacando las mejoras de los tanques también. Con la... Vamos a ponerlo por aquí. Dos engineering base ya no, pero... No, sí. Voy a sacarlo todo de un arsenal y una... Aunque tarde más. Ah... Gasto... Menos recursos... En... En el edificio. Estoy flotando 500 de... De mineral. ¿Otra barraca puede estar aquí? Vale, tanques. Necesito investigar el asedio en esta misión. Que lo tengo. Es con la S. Yo creo que con esta saturación voy sobrado. Luego transferiré la mitad de aquí en cuanto limpie los... Los shunkens. Las colonias hundidas. Ya... Ya que si tengo el... El más dos... Necesito laboratorio científico cuanto antes. Para cuando acabe... Ya no me da tiempo porque va a acabar esto y no voy a poder sacar el... El más dos, pero... Pero bueno. En cuanto acabe esto sabe que puedo... Puedo sacarlo. Y voy a sacar el más uno de los tanques. Más tanques. Mejora completada. Todavía no tengo laboratorio científico. Así que no puedo sacar el más dos. Mierda. No puedo. He perdido el tanque. No creo que me fueron a atacar por ese ángulo. Así que... Ese tanque es una pérdida bastante... Ese tanque es una pérdida bastante importante. Vale. Más uno de armas de vehículos. Y ahora ya puedo sacar el dos dos. Así que... Más dos de ataque... Terrestre. Y ya tengo... El modo asedio de los tanques. Así que estos tanques son asedio. No tengo gas. Necesito expansión. Necesito expandirme... Hacia el otro lado. Así que aprovechando mis dos primeros tanques. Esto es control 5, control 6. Necesito asignar un par de médicos. Esto va a ser control 7. Vamos a destruir esos Shunkens. Y vamos a pasar... A expandirnos a... A la base de... De aquí al lado. Los Shunkens deberían... Dejar fuera de rango. Esto es control 6. Deberían dejar fuera de rango a... Los tanques a los Shunkens. Señala la naturaleza de tu urgencia médica. No, no llega. Vale, vamos a medir con un marín... En el rango máximo del Shunkens. Puedo acercar un poco más. Aquí deberían llegar los tanques. Aquí ya llegan los tanques. No llegan los tanques, en fin. Tengo visión sobre las Shunkens. Vale, ahí... Si no llegan aquí es que... Están en la mierda. ¿No tengo visión o qué? Si tengo visión... What? Ah, tengo la cámara... No se puede acercar la cámara. Los tanques deberían llegar desde aquí. ¿Qué es? Encantado, señor. Vale, pues ahora me van a destruir los tanques. No atacan. ¿Por qué no atacan? What? ¿Por qué no atacan? No atacan. Porque no puedo atacar. Pero si... What? No están... Las colonias hundidas no son stealth. O sea... Porque no puedo atacar. Tengo que... O sea, si no estudio al celebrado no puedo atacar a... A sus edificios. No entiendo. Esta estructura es un objetivo no válido. ¿Por qué? What? ¿Por qué no puedo atacar? ¿En serio? Eh... No entiendo. ¿Por qué no puedo atacar? O sea, tengo que sí o sí cargarme a este celebrado. Y tengo que hacerlo atravesando un montón de colonias hundidas. Ahí ya tengo un médico. No tenía médicos ahí, así que he perdido algunos. Algunos marines. Ah... Tengo que atravesar los hundidas si me ha traído el celebrado. No me deja atacar a los thumpers porque patata. No me salen los cojones. En verdad. Modifique esto. Vale, ya tengo el más uno de ataque... De los vehículos. Vamos a poner el más dos. Vale, ah... Puedo hacerlo... ¿No tengo esto en control cuatro? What? ¿Dónde tengo...? Hola. Aquí. Ah... Voy a hacerlo con... Drops. Rugido de dolor. Guau. ¿Cómo que ha rugido de dolor? Ponía rugido de dolor. ¿Qué es? La supermente. ¿Cómo que ha rugido de dolor? Vale. Más tres de ataque... Más tres de ataque... Del baio. Vamos a desactivar... Para poder expandirme aquí, tengo que desactivar primero ese supermente. Supongo que como me ha acercado ha rugido el... O sea, el supermente, el cerebrado. Ha rugido el cerebrado. Vale. Tengo un montón de cola... No me estoy pudiendo gastar luminares. Vamos a... Hacer otra barraca. Otras dos barracas. Nada, aquí está cerca. ¿Ultraliscos por abajo? Interesante. Ha costado sudor y sangre eliminarlo. Además, nuestro escuadrón de reconocimiento... Informa de que la criatura se ha reencarnado en un cerebrado cercano... Y que vuelve a por más. O sea... Va a ver... What? Esto funciona muy diferente a... A lo que sería el competitivo. O sea, que... Esos cerebrados, por más que los mate... Van a seguir viniendo, viniendo y viniendo... Porque... Se reencarnan... Menos mal que justo he llenado el búnker. Menos mal que justo he llenado el búnker. Pero necesitaría reparar el... La torretilla me venía. Ah... ¿Cómo? Las torretas cóndate. Estoy siendo muy lento, muy... Estoy jugando muy sloppy. Me noto muy... Muy torte. Ah... O sea, da igual... No puedo tortuguear aquí. Da igual lo que mate, que van a seguir saliendo, saliendo, saliendo... Que se van a reencarnar. Todo el rato. Así que... Tengo que... A... Ultimar mi strat. Y destruir a... A los cerebrados uno a uno. Voy a hacerlo con... Con drops. Voy a... Voy a destruir a esos cerebrados con drops. Cuando tenga las... Las mejoras... Eh... Bastantes mejoras. Voy a... Voy a enviar unos cuantos drops y... Y vamos a la cara con ello. Necesito un montón de tanques defensivos para hacer esto. Un montonazo de tanques defensivos. ¿Cómo voy de suplir? Vale. Estoy... Prácticamente suplirlo. Vamos a seguir sacando... Por aquí. Necesito poner un tanque por ahí. Necesito más vessels... Más gas. Más gas. Voy a esperar a... Ya tengo casi el... Más tres de ataque de los tanques. Voy a poner un... Bunker aquí al fondo con una torreta. Y ya estoy supply block pero... No. Ha tardado mucho en llegar. Vamos a enviar... Joder. He vuelto a seleccionar las mismas. Vamos a enviar alguno más. Vale. Necesito cuatro marines para llenar el Bunker. Vamos a... Llegar seis. Más vessels. Tengo ya tres vessels. Voy a ir... Mandando algún dropsito de cada vessel con mínimo un médico. No tengo academia para sacar más médicos. Solo tengo los del principio. Academia con la M. Más cells de ataque de vehículos. No tengo el gas. Ultraliscos. Necesito micrófonos marines. Vale. ¿No tengo otro médico para curar a ese médico? Adelante, cuartel general. Teneras turbulencias. Vamos a bailar. Vale. Más dos de defensa del vallo. He gastado todo el gas. Necesito la expansión de abajo. Adelante, cuartel general. Vale. Ya se han curado entre ellos. Destino. Vamos a... Llenar las vessels. Con cuatro yo creo que va a ser suficiente. Ahora sí que esté muy bien, sin duda. Espero que no haya muchas colonias de esporas. Ahí dentro. Vamos a reparar esto. ¿Cómo está esto? Lleno, lleno, lleno. Y vamos a meter un par de tanques. Destino. 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 En marcha. Acción. A la escucha. A la escucha. A la... Esta es la del tanque. A la escucha. Introduce coordenadas. Adelante, cuartel general. Estoy... Soy muy lento, joder. Estoy jugando muy lento. Aquí ya no pueden pasar. Llenamos el búnker. Torrecilla, por si acaso. Y más suplis. Vale. Necesitaría algo de escolta antiaérea. Vamos a ver si esto es una muy mala idea o me sale bien. Vamos a ver si no es una mala idea esto. No hay colonias de esporas. Bastante protegida el cerebrado. Habrá hidras. Ahí hay una colonia de esporas. Está rugiendo. Vale. Cada vez que ruge este cerebrado es que van a venir ultraliscos. Y aquí tiene cuatro carnas de ultraliscos alrededor. Cada vez que ruge me va a enviar ultraliscos por la derecha. Puedo dropear aquí. No. Espera. Voy a dropear. Tanques en posición. Dropsito encaminado. Necesito atacar al cerebrado. Ahí sí puedo destruirlo. Todos estos van a morir, pero... Jaapens. Me han destruido por aquí abajo. Le he podido quitar la mitad de la vida. No ha sido buena idea. No ha sido buena idea. No ha sido buena idea. Porque se va a regenerar ahora. Ahí viene el ultraliscos. Un tanque menos. Cura. Repara, repara. Estos ultraliscos son... Me han destruido dos tanques. Vale. Con cuatro naves de transporte he podido quitar la mitad de la vida. Tenía que haberme defendido. Claro. Si es que... Si no puedo destruir sus edificios... Tampoco... Si no puedo destruir sus edificios... Tampoco puedo hacer grandísima cosa. Vale. Vale. Vamos a llegar a reponer las bases. Vale. Vamos a llegar a reponer las bases. Vale. Que se lo atacan por este lado. Necesito reparar todos sus veces. Vale. Al menos el... No llegué a reparar pero el bunker ha aguantado suficiente. Vamos a poner doble bunker aquí yo creo. Porque como tengo poca fuerza si no puedo reforzar porque he tapado el camino. Vamos a poner doble bunker. A ver si enviando tres... Bueno. Voy a enviar una Bessel. Más tanques. Mare, 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 mare. Estoy casi con el supi a tope. Listo para empezar. Listo mi duda que puedo acercar. Cefar. Listo a ver si. Tampoco la puerta. Vale. Listo a ver si. Echaremos el bunker... Vale. Debería reparar esto. Tampoco la puerta si tu parte general. A la orden. Ahora mismo. Listo para empezar. Listo para empezar. ¿Por dónde? ¿What? ¿Algo invisible? No lo he visto. Quizá lo matan los estanques rápidos. Ah, una motilla. Vale, estamos bien. Estánques en serio. Necesito médicos. Médicos, 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 médicos. Al sacar tanto médico... Más 3 de ataque terrestre. Necesito... No tengo sustitución de grabar. Necesito la autoexpansión. Necesito acabar cuanto antes con la de arriba. Es que al sacar tanques médicos y las mejoras toda la vez... Necesito más gases. Los otros bonkers con estas bocidas deberían estar bien. Se está gastando el mineral ya. Así que o hago esto, o hago esto. Las ultras. Ya no tengo defensa por ahí. Academia... Oh, mis UPCs. Pues grave. Menos mal que puse este tanque. Eso no es aprecio. ¿What? Y lo cubre con... Hay un... No me acuerdo como se llama. Pero eso hace que... Me va a cancelar el... Tengo que sacar el ultralisco de ahí. Necesito ahí debajo de... Es prácticamente invulnerable. Necesito detección alrededor de toda mi base. Es una unidad que... Es invisible y tira estos hechizos. Que vuelven a los ultraliscos súper... Incluso más tanques. No lo que ya son. Necesito un montón de tanques por aquí. Ah... Se me está cagando el mineral. Como no conquiste lo de la derecha. Estoy jodido. Voy a ignorar... Esta colonia de esporas. Y voy a dropear directamente en el cerebrado. Voy a perder un montón de unidades. Pero... Vamos a intentarlo. Vale. Esto va a ser contraproducente seguro. O sea, no va a salir bien. Excelente. Esto va a ser... No. Esto no va a salir bien porque en este juego... Dropea como muy mal esto. Necesito destruir al cerebrado este. Para poder expandirme a la derecha. Si no me voy a quedar seco. Necesito hacerlo. Necesito conseguirlo. Hay un montón de hidras. No voy a conseguirlo. Vale. Si puedo destruirlas... Se han ido directamente... Ah, esto es difícil si lo puedo atacar. No creo que... Vale. Atacad ya a la supermenda. Me están enviando ultraiscus por... Por la derecha. Tengo que... Defender esto. Vamos a... Sacar... Bien. Ya están desactivados todos estos seis sitios. Así que triunfamos en... Por lo primero. Ahora me tengo que expandir aquí. Pero... Porque ya he consumido mi mineral. Pero tengo que hacerlo... Con tanques. Para evitar que me destruyan los... Los ultraiscus. Todo esto ya... No merece la pena... Bueno. Si que merece la pena destruirlo. Para que se vaya el creep. Porque también me puedo expandir... Aquí. Ahora que no hemos limpiado ese cerebrado. O sea que ha funcionado mi estrategia con drops. He perdido tres naves igualmente. Y la mayoría de mis soldados. Pero bueno. Ha estado bien. Me puedo expandir ahí arriba. Si veo que no es eso. Vale. Esto está bien definido por aquí. No creo que hubiera... Que prioritar. ¿Dónde? 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 Lo están cubriendo. Ah... No lo veo. Dónde está... Debe estar más lejos. Tengo bastantes plantas. Tengo que tomar cualquiera de las... De las bases. Pero tengo que hacerlo pronto. Enseñar a la actualidad. Vamos a terminar de limpiar esto. Y me voy a mover. Sé que me podría expandir... Aquí. Ahora mismo. Me voy a expandir... A la derecha primero. Parece más seguro. Esto está... Muy lejos de mi... De mi army principal. Vale. No sé que pueda pasar por... Nada. Solo se puede pasar por ahí dando todo el rodeo. Así que... Vamos a... Meter a todo el mundo en las naves. Y vámonos de vuelta. Vamos a hacer alguna nave más. Porque creo que voy a... Dropear también al de los ultraliscos. Necesito... Antena. Tenía que haberlo hecho hace mucho. Vale. Mis UPCs están todos parados ya. Requiere academia que me la destruyó el ultralisco. Ahora tengo mucho espacio por... Por esta parte de la base. Academia esconda M. Ahora tengo mucho espacio por aquí. De hecho... No sé si me pueden atacar incluso por aquí abajo. Voy a poner un bunker. Parece como que es la parte que interconecta con la otra base. Me voy a poner un bunker por aquí y una... Y una torretilla. Luego iré por ahí abajo. Necesito academia... Que me la destruyen para la torretilla. Vamos a hacer... Más veces. Vale, 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 vale. Y ya me he gastado todo mi mineral. Así que... Voy a construir un command center por aquí. Y cuando pueda lo vuelo aquí arriba y... Y ya tomamos la zona. Viene ultraliscos. O sea, ultraliscos. Sí, ultraliscos. Vamos a poner los tanques en la salida. Vamos a esperar esta oleada de ultra. Esperándolo con nueve tanques. Y cuando... Lo eliminemos... Tengo que proteger a mis VCs. Si mueren mis VCs no tengo forma de reemplazarlos. Porque no tengo más mineral. Tengo que esperar a que vengan los ultras. Y... Y nos vamos. Vale. ¿Aquí también en tierra? No. Volvemos de... Volvemos a casa. Estos... Lo han hecho bastante bien. Los supervivientes. ¿Dónde están? Vale, por aquí... Guardianes. Ok. Esto es... Necesito ni crear la mano. Y los ultras por la derecha... No, son mutas. No vinieron los ultras. Pero esos guardianos. Eso es del celebrado de los... De los ultras. Del de color marroco. Vale. Todas estas colinas hundidas no deberían funcionar. Identificar objetivos. Los ultras deberían haber venido. Debe ser control 5. Y esto control 6. Vamos a ver si funcionan esas colinas hundidas. No. No funcionan porque el celebrado... El celebrado ha muerto. Encantado señor. Puedo... Puedo avanzar entonces a tomar esta base. Encantado señor. Por supuesto. Vamos a ir limpiando. Y el CC está construido. Vamos a ir volándolo. Hacia aquí. Claro, no tengo minerales. En cuanto asegure la ruta... Iré con los VCs. Y yo creo que la ruta está más que asegurada. Vamos a ponernos en asociación por aquí, por ejemplo. Cobertura de Marine siempre por si vienen mutas. Y los VCs... Espero que no me los maten. Si me los maten siempre. Vamos a ir moviendo los VCs. Tú vas a hacer un... Claro, no puedo porque... Me quedé sin mineral. Fuck. Toca de las pandillas. A ver si... Antes de que terminen de recoger... Landea... Porque si no Landea... Vale, vienen... Vienen Ultras. Vienen Ultras. Y van a venir a esta posición. Tengo bastantes tanques, pero... Como el... Creo que se llama Viper. Bueno, Viper es en StarCraft 2. Aquí no sé cómo se llama. Desde ahora se va a llamar... Creo que se llama Corruptor. Pero el Corruptor en StarCraft 2 es una idea. Una unidad diferente. Ni idea. Vas a... Tropear esto. Si vienen por aquí los Ultras... Debería estar bien. Si vienen con Guardianes... Tengo poco Marine. Ahí llegan refuerzos, pero... Es poca cosa. Vale, ya tengo para... Para la antena. Que la voy a necesitar para ver... Si puedo dropear en los otros cerebrados. O si lo tengo casi por tierra. Rango de los Marines. Que se me olvidó desde el principio. Eso ha sido grave. Y al tener médicos... Debería hacer también el Steam Pack. ¿Esto es 50-50? ¿Por qué no? Vale, tengo... Una antena con Control-1. Y la otra antena con Control-2. No necesito... Más VCs. Así que no voy a sacar más. Este Bunker no sé yo si me va a faltar. No. No tiene, no tiene. Vamos a llenarlo por si acaso, pero... Ojo, el Ultra me ha atacado a mi base principal. En vez de... Yo creía que me iba a atacar a la otra base. A ver que me pica la pierna. Ojo, se me olvidó... Gente, sorry por esto. Se me olvidó desde el principio de la misión... Poner la... La cam del teclado. O sea, de todas formas estoy jugando muy lento. Pero... Como en el briefing... Quito la cam del teclado para que no moleste. Se me olvidó luego ponerla otra vez. Así que... Me acabo de dar cuenta porque... Pintan, me rasca la pierna que estaba mirando el chat. Un segundito que pongo esto... A ver si lo encuentro... No está a mitad del teclado. Aquí. Sorry por eso, gente. Se me había... Se me había pasado. Vale. Ah... Puto ultra, tío. ¿Cómo aguanta el hijo de puta? ¿Cómo aguanta? Vale. Ah... Vamos a ponernos por aquí. Ah... Necesito... Ya tengo el 3-3 del bio. Me destruyó en el arsenal. Necesito... Ah... Me destruyó en el arsenal, ¿no? Sí. Necesito otro arsenal, pero... What? Ah, es con V. Ok. Me destruyó en el arsenal... Un segundito. Vale. Está por aquí. Vamos a ver cómo está rodeado el... Vale. Este... Tienen a... Hostigadores. Que lo que hacen es a... Suicidarse en mis naves. Así que no puedo enviar un drop a... Fácilmente. Y hay colones de espalas. Hay un montón de hostigadores. Esto con un drop no lo voy a poder hacer. Esto con un drop no lo voy a poder hacer. Vale. Ah... Así que... Voy a parar la construcción de Bessels. ¿Dónde están mis Bessels? A todos. Envié a tres de ellas para dropear aquí, pero... No, las envié a todas. Mierda. Motillas, motillas, motillas. Esto ya es Brutward, ¿no? Ah, sí. Es la última misión de... La campaña... 5. De la campaña Terran. Que es la quinta campaña. Es la... La última misión de... La penúltima campaña. Voy a tener que avanzar por tierra para... Destruir a ese celebrado. Me faltan... Médicos. Y aquí me faltan defensas porque... No tengo nada defendiendo aquí. Ah... Más tres de ataque. No tengo minerales. Vamos a esperar un poco... Vamos a cancelar esto. Más tres de ataque... Vale, ahí llega otro ataque. Me van a atacar a la base principal, por lo que he visto. Así que vamos a defender aquí esto. Y luego mando... Vale, motillas primero. Hydras. Vamos a defender primero el ataque y luego avanzaré con todos mis tanques. Lo voy a volver a poner en asedio, por ser eso. Ah... Luego... Luego avanzaremos a... Hacia el celebrado de los ultralistos. A ver... Esto lo voy a... Reenviar por aquí. Me ha tirado una reina. Me ha tirado Fungal. Que en este juego... Lo tiran las reinas. Vale... Por abajo estoy bien... Este boom que hace una enga hacia falta. Estas dos veces a engas. Vale, me voy a atacar con motillas por aquí porque era el punto débil. Pues te voy a preguntar cómo iba a seguir avanzando con... Eh... Full... Marine Tanker. Full Marine Tanker. Necesito también... Detección. Porque me estaban... No me recuerdo cómo se llamaban. Creo que eran Vipers. Las... No, se llamaban corruptors en este juego. Los que tiran Blended Clouds a... Ojo. Te tiran el parachute directamente y te lo matan. Ah... Necesito detección para eliminar a esos... Vamos a investigar. ¿Este impact? The Spiders, sí. No sé cómo se llaman en... En este juego. Pero son una putada. Tienen la nube esa roja y no puedo hacer nada, tío. Vale, ah... Vamos a ir avanzando. Control 6, el control 5 para los tanques. Tengo menos tanques ahora. Creo que hay paso por tierra, ¿verdad? Vamos a ir avanzando. Debería haber un paso por tierra. Esa son que no está desactivada porque destruimos al otro celebrado. Voy a ponerme en asedio por aquí, por ejemplo. Vamos a ir avanzando poco a poco. Necesito primero que lleguen todos los médicos y demás que estoy haciendo. Y todas las casillas, así que... Vamos a ir enviando... Esto con follow por aquí. Los marines pues se atacan con botillas. Aquí no tengo ni una sola defensa. Pero bueno, ya tengo una Science Vessel. Para detección. Y vamos a pasar los Rally Points. Yo creo ya... Ojo, esto debería destruirlo. Porque si no va a llegar la Science Vessel y se van a suicidar en ella. Así que vamos a traerlo. Ahí está. Vamos, marines, ¿qué haces? Me están metiendo... Ahí viene otro ataque. Voy a ignorarlo, supongo. A no ser que la siguiente Science Vessel pase por ahí. No debería haber problema. Eso, yo quería poner los Rally Points por aquí. Así que esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Tengo que hacerlo en el mapa, así que es un poco lento. Y esto aquí. Vale, marines, 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 vale. Thank you. Vamos a seguir avanzando. Vamos a hacer aquí otro grupo de control. Esto es 5. Esto es 6. Vale, esa Sunken está controlada por el otro celebrado. Así que esa sí que está activada. business mode. ¡F Minecraft! ¡Incre Shaktios! ¡ weren't! Ultra Sun. Destruir los tanques como si nada. Destruir los tanques como si nada. Destruir los tanques como si nada. Esto es hacer las defensas de... Los vehículos también. Ahora os leo, gente que... os leo al final de la misión... que tengo que estar focused con esto a 100%. Vamos a ir moviéndonos un poco hacia adelante. He perdido, tenía como 8 tanques, he perdido la mayoría. Vamos a ir avanzando un poco como se pueda, con los marines siempre por delante. Hay hidros escondidos, eh. Esto era con la D ¿verdad? Vale. Ah, porque no tengo investigado... Vale. Esto va a ser Control-7. Ya me han tirado Fungal. Vale, puedo ir conquistando esto poco a poco. El celebrado no está tan lejos. Vamos a ir enviando esto por aquí. Siguen llegando tanques. Estoy casi en maxout. Un montón de colonias. Y por aquí... Expira Mayor. Con eso es con lo que me están enviando los guardianes. Están siendo atacantes. No hay superiores minerales. Mierda, he un montón de guardianes y no tengo nada. Porque envié a todos mis marines por aquí. Si me matan los VGs estoy jodido. Solo tengo un médico. Están enviando otro ataque con ultradiscos. Vale. Ah, esta posición está completamente tomada. Facilito. Vamos a avanzar con los tanques. Ojo. Justo cuando quito el moda. Seguido. Necesito que no lleguen a pegarle al tanque. Está bastante herido. Defense Matrix, por si acaso. Y van por adelante. O sea, Defense Matrix. Defense Matrix es otra cosa. Vale, que sigan pegando un poquito por ahí. Ah, vacío. No tengo muchas defensas aquí ahora. Ah, uno de los Raipons lo voy a poner por aquí. Si no me voy a morir. 200 de vida. Mientras se distraiga con otras cosas y no vaya a los tanques. Bueno, pues voy a palmar por aquí. Se me ha quedado un tanque. Vamos a reparar esto. Que le entro lo estoy jugando. Así me avanzando un poquito. Vale, seguimos avanzando un poquito. Poco a poco. Qué temazo de fondo, eh. Poquito a poco. Mierda. Está al rango de la Shunpern. El celebrado está aquí. ¡No! He dejado que ese Cerlin se acercara ahí. ¡Fastable! Pasan la hora de... De ajejarme con todo. ¡Oh, ese Shungal no ayuda nada! A ver, dropship experta. Guardián Nice Voy a enviar más sueltas Están dropeando encima de mis espacios No tengo muchos esfuerzos aquí, ya Tengo que ir enviando algún esfuerzo Tengo que ir enviando algún esfuerzo Tengo que ir sacando más tanquecillos Vamos a reparar la fábrica Y ya tengo suficiente gas para mejoras Que estaba sin poder sacar las dos de defensa de vehículos Vale Tiene un guardián ahí Vamos a hacer un poco los tanques Vamos a hacer el guardián Antes de que me destruya el tanque Defense Matrix, necesito ese tanque vivo Sí o sí Hay Lurkers ¿Dónde está el Lurker? No lo veo He perdido toda esta posición Aguanta el tanque por la mating defensiva A ver si llegan los refuerzos, no sé dónde están Ya lo maté, sí, ya lo maté Ahí voy el Lurkers Lo que me falta ahora son tanques y marines La defensa Matrix es muy buena Tengo aquí un montón de Mediclas, me faltan marines para soportar esto Me voy a saltar a esta Había un UPS Oh, me están atacando los refuerzos Nooo, me están atacando los tanques de refuerzo Van a llegar vivos, pero... Pero... Había guardianes Entre medias Me convocionamos aquí Listo Me ha enviado el Mad Marines Estoy tomando la posición bien Iré avanzando más adelante Vamos aquí Cojones Eh, pues Me están faltando esos marines ahora No ha sido el mejor momento para quitar mis tanques de asedio No ha sido el mejor momento No tengo nada de marines Tengo un montón de médicos, pero no tengo marines Vale Nos vamos acercando al celebrado Nos vamos acercando al celebrado Por supuesto Mis refuerzos siento que se están muriendo de camino Siento que no están llegando mis refuerzos Pero no estoy atento a eso nunca Siento que mis marines se están muriendo de camino Todo el rato Vale, seguimos avanzando El celebrado está aquí Está muy cerca Vale, a ver si que llegan algunos marines Voy a esperar a tener más marines Por aquí ¿A que ahora me falta de recursos? Pues sí Un poquito sí Un poquito sí Un poquito sí Bueno, me podría expandir aquí Aquí describí ya el celebrado Así que me puedo expandir en esta zona Si estuviera muy, 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 muy alto Vale, seguimos avanzando Deathphrase Matrix aquí O sea, Defense Matrix aquí y aquí Guardián El guardián es prioridad Los guardián son prioridad El lurker Vale, muerto Muerto es el lurker Los radiscos prioridad Los médicos En posición Estamos llegando al celebrado Son tres celebrados Y la supermente Este sería el segundo celebrado De la misión Ya está aquí el celebrado Vamos moviendo los tanques Poco a poco Vamos avanzando Hacia la supermente Ahí está bien Vale, aspira mayor Vamos a cubrir a los tanques Espira mayor Fuera Ojo Me están tropeando encima De los tanques Defense Matrix No tengo al... No, no lo tengo por aquí De hecho creo que se me murió La vessel Vamos a hacer otra La... La... O sea... La... 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 Vamos a enviar Todo esto A reforzar La supermente... O sea, el celebrado ya está recibiendo daño En general mis tanques están muy debilitados Debería enviar VCs Más lentos también Otro celebrado menos Ya se lo queda uno Más tres de defensa de vehículos Y todo esto ha quedado Fuera de poder En vez de expandirme aquí Que está separado por una cordillera Y no puedo pasar fácilmente Me voy a expandir aquí En la base de este celebrado Si, a veces se ponen al frente contra... No lo vi No lo vi Estás tú más atento que yo al mapa Con ese ataque eres Que eres pro pro, tío No lo vi eso No lo vi Vale, mis vessels Deberían estar desligando ya Al menos una de ellas Creo que... No sé si el replay puede... No, el replay está bien Me voy a expandir aquí De hecho Si puedo hasta enviar el command center Mejor Aunque no puedo usar la palabra Va a tardar un huevo Pero bueno De momento Todavía me aguanto el mineral Así que no No lo necesito Tan apremiantemente Vale, vamos a enviar esto Por aquí A buscar la marfinería No, mire Había asesinado Vamos a limpiar todo esto Ya está desactivado Así que Es puro trámite Es puro Es puro trámite Ya solo queda La supermente Y el cerebrado Que la resguarda Que tiene Tres command center Plagados Esto va a ser Durán Que va a estar ahí Mierdeando Esto va a ser Durán Ojo Han pasado por el sitio Que no debía Vale Procinería Mi command center Debe estar todavía A saber dónde está mi command center Por aquí volando Vale Por culo Da igual Está bien Mareen Mareen Y vamos a bloquear Todo esto Aquí Vale Vamos a destruir Las shunkens Que haya por aquí Sonrilo que así No te puedo leer Todo En medio de la misión Luego te leo Luego te leo Todo ¿Me atacan? ¿Dónde me atacan? Vale Pero si no es Y aquí ya estamos Limpiando Oh Me están atacando las Las colores después Hay que estar por aquí arriba ¿Eso está bien definido? Sí Vale Vamos a seguir limpiando Un poquito esto Las shunkens Y todo esto No hay spoilers Legacy No hay spoilers Ahí están Los dos Dos suicidas No hay spoilers Vale Que me lo he pasado Hace años Pero ya no me acuerdo Así que no No me spoilers Las misiones Gente Vale Vamos a ir colocándose En posición No spoilers Ahora sé Lo que saca Todo eso Que no me acordaba Vale Yo casi tengo La mejora De los tanques De la defensa De los tanques A ver Que rehago El grupo de control Aquí Los control sales Estoy ya Maxed Bueno Me falta un Suplidripo Pero estamos Maxeados Ya prácticamente Un combate cabrón Al final Por este lado Ya más No está mi command center Estará llegando Ah ya está por aquí Mira que bien Vale Vale Entonces Esto está sobresaturado De cojones Vamos a enviar Todo esto Por ejemplo Vamos a ir enviándonos Por aquí Y vamos a enviar Unos poquitos más Por aquí Vale Entonces Esto es Control 6 Control 5 Vamos a ver Que puede hacer El señor Durant Vamos a ver Que puede hacer El señor Durant Esto Ya dropearon ¿Ya dropearon? Si Ya dropearon Guardián 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 Y mutas Necesito priorizar Los Bueno Priorizar Defender los tanques O sea Priorizar los guardianes Fuente borrador Lurker Y matar a esos lurkers Vale Lurker muerto Estoy tomando la posición Sin tantísimo problema Necesito la La parabólica de aquí Vale No hay mucho problema En la monta ¿Puedo usar La parabólica Del otro lado? No Está sin poder Sí Está sin poder Vale Vale Me haces la fungal Ahí Vas a ir enviando Refuercillos Tengo bastante Tanque por aquí Quieto Bastantes cosillas Estas ahí En vez Se van a morir Si pasan por ahí Exactamente Voy a enviarlas Manualmente Vale De aquí Cositas todavía Voy a enviarlas Esto lo voy a dejar Defendiendo Eh Lurkers Así es como se memorían los refuerzos antes Estos tanquecillos Esto es un Ken Llega Nice Vale Ya voy teniendo más Correa numérica Por aquí Vamos a ir Aventando los tanques Vale Me han matado Perdona Necesito control 1 Aquí El lurkers Aquí arriba Vale Estamos tomando esto Con bastante facilidad Y sigo maxeado O sea No puedo prácticamente No puedo No puedo producir más Tengo un tanque aquí Es suficiente Con un tanque O con los marines Que vaya dejando Por aquí Vamos a seguir enviando A todo el mundo Vale Estoy conquistando Esto bastante facil Avanzamos los tanques El tanque de la izquierda Sigue vivo Así que me caga por ahí El lurkersillo Está ahí Vale Tanques en el sedium Aquí retrocedemos Un poquito Sigo prácticamente Maxeado Tengo energía Con Con mis antenas Tengo que venir Refuerzos Perfect Seguimos enviando Más refuerzos Aquí ya estoy Mirando a buen ritmo Seguimos subiendo Cosillas Este tanque Lo voy a dejar Si no se acaso Solo de Solo de avanzar Unos cuantos tanques Solo de avanzar Todos los tanques Ya tengo casi A tiro A la supermente Y a Y al centro de mando De Durant Seguimos avanzando Tenemos buenas mejoras Tenemos Buen supli Solo queda ir avanzando Las supli Esporas Avanzamos los tanques Poco a poco Que nos puedan dropear Ahí Buah Esta queen Tirando el fungal Aquí hay una rampa Nice Puedo subir la rampa Vamos a dominar Esta rampa Creo que por aquí abajo No, todavía ha quedado algo Vamos a limpiar Me podría asegurar Esta base Y luego vamos a ir Subiendo la rampa Necesito visión Cabeza de puente Ahí tomaba Tengo bastantes médicos Así que esto es Bastante Autosuficiente Las armas que tengo Por aquí Vamos a ir enviando Más cositas Subimos la rampa Terminamos de limpiar Por aquí Subimos la rampa Tanques, tanques, tanques He perdido 3 o 4 tanques He perdido como 3 tanques Perdón Hay un lurker Está sonando Ahí está Aquí está el lurker Jura, ya que he perdido 3 tanques O al menos 2 tanques Vale, aquí está la supermente Llegamos Llegamos a la supermente Tenemos que Tengo bastantes médicos Pero no sé si va a haber Que enviar algún médico Específico Las vessels Todo para arriba Vale Médico en posición Médico en posición Son 4 médicos Y tengo médicos aquí De sobra Vamos a enviar A todo el mundo Vale Vamos a enviar A los otros 2 médicos Listo Supermente controlada Aquí ya estaban Mis tanques Vale Ojo Mira Carrie ganó algo No Es Durant Disculpe almirante Pero me gustaría Presentarle a Durant Pedazo de cabrón ¿Qué significa todo esto? Almirante Durant Quien? ¿Qué demonios es? Soy David ¿Qué demonios es? ¿Qué demonios es? ¿Qué demonios es? Gracias por ver el video.